Más Estable, Firme y Fuerte Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Muchas de las situaciones difíciles que vivimos servirán para que terminemos restaurados, fuertes, firmes y estables. Si estás pasando por un momento difícil y alguien te pregunta cómo te encuentras, responde que estás confiando en Dios, esperando ver su mano y favor, sabiendo que Él tiene un propósito, una salida para esa situación. Si buscas al Señor, te dará paz en tu espíritu y fortaleza para sobrellevar ese momento. Pues todo lo puedes por medio de Cristo, quien te da la fortaleza. Mantente firme en la fe. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha, porque esto pasará. Y cuando hayas atravesado la prueba, subirás niveles de fe para ser más fuerte, estable y firme en todas las áreas. El Salmo 103, versículo 2 al 5 dice Realicemos esta oración. Padre, gracias por darme fortaleza en todo momento, por estar siempre a mi lado. Creo y declaro que estoy en victoria, que tu favor está sobre mí y que superaré los obstáculos para terminar fuerte, firme y ayudar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.